Tú eres universal siempre, y casi es una coincidencia o una casualidad del destino, que nacas en una época y en un lugar, pero eso no te libra de la obligación de hacer algo universal en ese lugar y en ese tiempo. Ella ha dejado de estudiar muy joven, muy muy joven, porque se queda huérfana cuando es muy niña, su padre era periodista, y en su cabeza siempre queda esta idea de que el periodismo está para recoger lo efímero, es decir, el día a día, lo cotidiano, pero para hacer con eso efímero y cotidiano un relato que sea un relato común, es decir, no lo insignificante, sino lo que, aun siendo efímero, puede convertirse en una página importante de la reacción, evidentemente, de la comunidad. Entonces yo creo, siempre lo pienso, que el amor a la palabra, el amor a la verdad también, y el amor a compartirlo, tiene mucho que ver con eso. Su madre es costurera, es modista, entonces ella tiene que ponerse a ayudar a su madre a coser. Siempre me gusta pensar también que entonces, igual que ha aprendido el amor a las palabras, ha aprendido también la necesidad de que vayamos hilando hilos que aparentemente están sueltos para crear algo que nos abrigue y que nos vista. Y luego a la cámara que me escuche en silencio. No es con agresiones y no es con ironías como vais a vencer mi fortaleza. La única cosa que yo tengo aquí ante vosotros, señores diputados, que merezca la consideración ni acaso la emulación, es precisamente el defender un derecho a que me obliga mi naturaleza y mi fe, con tesón y con firmeza. No cometáis un error histórico que no tendréis suficiente tiempo para llorar. Y al decir esto, señoría, creo que no hago otra cosa que servir a la República Española. En el año 1931, cuando está defendiendo prácticamente en soledad, podríamos decir, el derecho al voto de las mujeres españolas, cosa que se consigue, que se aprueba ese derecho el 1 de octubre de ese año. Podría parecernos que es un acontecimiento más de los muchos que en un momento determinado son importantes para la historia de un país, de una cultura, de un pueblo, de un tiempo, pero en este caso es algo determinante, es algo determinante porque el hecho de que las mujeres puedan votar, aunque esto hoy no suene muy extraño, las convierte en ciudadanas. Y cuando las convierte en ciudadanas, las convierte en personas. Y podríamos decir, pero bueno, personas lo son, ¿no? Persona es quien tiene personalidad jurídica, es decir, quien tiene poder de decisión en el espacio de lo común. Clara Campamor dice, yo solo he puesto mi semilla, vendrán mujeres detrás que harán que esto crezca y que fructifique. ¡Gracias!